A veces me da por inventarme Una tarde en la que nos volvemos a encontrar Han pasado demasiadas cosas Como para hablarte ahora con sinceridad Quiero volverte a mirar Y distraerme observándote hablar Dime, aunque sea mentira Lo mucho que me has extrañado Desde que no estás aquí contigo Tengo que confesarte Que por mi parte siempre he buscado Algo de ti en los demás A veces me da por olvidarte Pero siempre hay algo que te trae de vuelta Mi memoria ha pasado demasiado tiempo Como para ahora pretender que no hay tiempo Quiero volverte a mirar Y distraerme observándote hablar Dime, aunque sea mentira Lo mucho que me has extrañado Desde que no estás aquí contigo Tengo que confesarte Que por mi parte siempre he buscado Algo de ti en los demás Dime, aunque sea mentira Lo mucho que me has extrañado Lo mucho que me has extrañado Desde que no estás aquí contigo Tengo que confesarte Que por mi parte siempre he buscado Algo de ti en los demás Dime, aunque sea mentira Aunque sea mentira Lo mucho que me has extrañado Desde que no estás aquí contigo Tengo que confesarte Que por mi parte siempre he buscado Algo de ti en los demás